¿Cuándo van a ingresar los propietarios no residentes? Sabemos que están cerca de llegar a un principio de acuerdo, ¿no, Nahuel? Nosotros estuvimos la semana pasada conversando con uno de los grupos más importantes de no residentes y le dijimos que en el término de esta semana íbamos a volver a charlar para terminar de generar los protocolos. Vamos a trabajar sobre una realidad sanitaria, no solamente local, sino regional, que es lo que está pasando en este momento en nuestra región, vamos a empezar a dejar ingresar a propietarios no residentes, seguramente en un corto tiempo, siempre y cuando estén dadas las condiciones y con los protocolos que vamos a poner que se deben cumplir. ¿Cuál es el contexto que se tiene que dar? Nosotros vemos en una región y todos los lugares vecinos cómo está estallado Mar del Plata, cómo sanitariamente hoy Pinamar está desbordado, cómo se está empezando a desbordar Magaliaga, inclusive hoy Magaliaga va a volver a tomar mayor restricción con la gente que viaja a Pinamar. Nosotros lo que vamos a hacer es las personas que vengan, digamos, no están en los protocolos, porque los protocolos nosotros los seguimos atando a los permisos de circulación nacional y los permisos de circulación nacional siguen vigiendo los mismos que están vigiendo desde el 20 de marzo, o sea que son exclusivamente por 24 horas. En el día de hoy la doctora Lorena Vega y la doctora Marta Zuluaga, junto con el intendente, llevaron a la provincia los protocolos que nosotros creemos que son viables. Una vez que la provincia los avale y los autoricen, nosotros ahí vamos a darlo a discusión y vamos a darlo a conocer para que todos aquellos que puedan venir en forma paulatina y escalonada, van a poder empezar a ingresar. Vamos a privilegiar el sistema sanitario jeserino y que no se puede desbordar bajo ningún concepto antes de poder dejar entrar a la vida. ¿Los mayores de 60 van a poder ingresar o no? Están dentro de una etapa mucho más posterior, en este momento no. Hay quienes van a decir que esta medida es arbitraria e incluso discriminatoria, Nahuel. Ustedes saben muy bien que los mayores de 60 van a querer ingresar a la ciudad en esta primera etapa. Lo primero que tenemos que cuidar es la salud y todas las referencias sanitarias que tenemos en el distrito. ¿Crees que un hecho está vinculado con el otro? Es decir, el aumento de casos con el ingreso de propietarios no residentes. Quiero hacer hincapié y quiero que quede claro. No tengo nada contra el pueblo de Pinamar ni contra nuestros vecinos, porque son mis amigos permanentemente con los cuales hablo. Yo tengo que tomar la posición sanitaria que tomó Pinamar y la posición sanitaria que tomó Villageste. Estamos hablando que hay más de 500 casos en Pinamar contra 100 casos que hay en Villageste. La realidad la baso en eso. Pinamar nunca dejó de que ingrese gente del AMBA. Más allá es que hace un mes y medio, con una ordenanza, blanqueó una situación que se vino dando permanentemente desde el inicio de la pandemia. Nosotros seguimos sin dejar que ingrese gente del AMBA. Me parece que ahí hay un número más que importante para tomar en cuenta y tomar una relación. El derecho a la propiedad privada no se puede vulnerar, Nahuel. Eso está más que claro. Pero el artículo 14 lo dice claro y la salud está por arriba del derecho a la propiedad privada. El derecho a la salud está por arriba de la propiedad privada. ¿De cuántos propietarios no residentes hablamos? Nosotros tenemos que trabajar sobre un universo de 27.500 partidas que tenemos de propietarios no residentes en Villageste. Entendemos que se va a tener que firmar una declaración jurada, ¿no? Sí, sí, eso seguro. Como lo vienen haciendo, como se hace la declaración jurada de aislamiento a cada una persona que ingresa a Villageste por motivos esenciales y que tienen que cumplir un protocolo determinado como lo hacemos desde el 20 de marzo de este año.